Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo, pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te suscribas a este canal y una vez que te hayas suscrito actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y sin más que agregar cracks comencemos. Y bueno cracks vaya partido importante tendremos el día de hoy ya que la selección de Ecuador recibe y se enfrenta a Brasil. La selección ecuatoriana buscará sacar los 3 puntos, buscará vencer al invicto en este torneo para conseguir su clasificación al Mundial de Qatar 2022, pero antes tendrá que vencer a la selección brasileña. Así es amigos por un lado tenemos a la selección de Ecuador, la tricolor se ubica en la tercera posición de la clasificación general con 23 puntos, solo por debajo de Brasil que tiene 35 y Argentina que tiene 29, por lo que una victoria amigos nos acercaría enormemente para alcanzar un lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por otra parte amigos tenemos a la selección de Brasil, es el líder de la competencia y vaya que no está dispuesto a regalar nada, ahora buscará tomar este enfrentamiento como uno más de preparación y buscará sacar el triunfo para mantenerse en el primer puesto de la clasificación. Y bueno cracks, el partido entre Ecuador y Brasil lo podrá seguir por la señal en vivo de Sky Sports y también va por la señal de 2DN y dará inicio a las 4pm. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado y les haya servido y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.